Número 1. Quien te va a comprar, a la gente le encanta comprar, pero no le gusta en ningún momento que le venda. Número 2. La credibilidad y la confianza son la base de las ventas. Si yo empiezo a darle valor, empiezo a generar confianza, empiezo a generar credibilidad. Si yo le digo que le voy a dar 100 y le doy 110, empiezo a generar esa confianza, porque sé que esa empresa, esa organización me está dando más incluso de lo que me prometió. Y necesitamos conquistar a nuestro consumidor. Las dos primeras premisas quedan con el Customer Journey, quedan completamente abarcadas. Pero la parte 3, la de conquistar a nuestro consumidor, dirán, híjole, ¿y esa cómo la hago? Esa no la hemos visto. Y es algo muy importante. Y es un proceso. Como toda la vida son procesos. A, B y C, hasta el número de procesos. ¿Y cómo es este proceso? ¿Cómo conquistamos? Bueno, pues lo conquistamos a través de algo muy interesante. Lo conquistamos, pues como cuando conquista uno a la novia o al novio. Primero, con tarjetas, a lo mejor cursis, con mucho amor, con mucho algarabía. Y luego después voy avanzando a nivel y le agarro la mano y le invito al cine. Y después le digo que si quiere ser mi novia. No le digo, después de la carta, que se quiere casar. La voy llevando poco a poco. Así es el cliente. Al cliente lo tenemos que ir llevando poco a poco. Lo tenemos que ir conquistando. Tenemos que ir dándole esos pequeños gustos, esos pequeños regalitos que le permitan a la persona sentirse querida, sentirse confiada, sentirse única y exclusiva. Única y exclusiva. Y vamos a ver este valor. Sin embargo, si le decimos a la primera vez, oye, ¿te quieres casar conmigo? Espérame, pues si apenas estoy conociendo, no me has dado una carta, no me han invitado al cine. Como decimos en México, pues dame un besito primero, ¿no? O sea, no me quieras hacer esto tan así, tan deprisa. Y es lo que nos pasa mucho. Quiero vender redes sociales. Vendo, vendo, vendo. No, espérame. Hay que entregarle valor. Hay que conquistar. Hay que darle un regalo. Hay que conquistar. Hay que darle algo más. Hay que conquistar. Y seguramente esa persona te va a insinuar que si cuándo le vas a vender, tú irás descubriendo el momento según el proceso de cada una de las empresas.